Alucina que en el fondo del mar hay un continente y que hace poco los científicos lo han descubierto y le llaman Mauritia. Entre la texto y más en el siguiente resumen de noticias. 15 coles públicos de San Juan del Urigancho en Lima recibieron 190 bicicletas para que chicos y chicas puedan ir de sus casas a los coles en bici. Y así aprendan a usar las ciclovías, contribuyan con el cuidado del medio ambiente y aprendan sobre seguridad vial. Esta genial idea se llama Bicicole, creado por la Municipalidad de Lima, que desde hace dos años entregó bicis a los coles para que los profes enseñen a sus alumnos a manejar en las clases de educación física. Y pronto se entregarán 500 bicis más en 50 coles de distritos donde hayan ciclovías. Genial. El 12 de febrero en Corea del Norte hubo un temblor de 1.5 grados, pero este sismo no fue causado por la naturaleza, sino fue provocado por los mismos norcoreanos. Y es que ellos realizaron una prueba nuclear, o sea, detonaron una bomba nuclear para advertir principalmente a Estados Unidos que están preparados ante una posible guerra. Este hecho fue rechazado por muchos países, incluido el nuestro, pues pone en riesgo la paz, la seguridad, contamina el medio ambiente y sobre todo amenaza la vida de las personas en el mundo. Lo malo es que Corea del Norte no dará marcha atrás, pues ya es su tercera prueba nuclear en 7 años. Recordemos que además de Corea del Norte, hay otros países como Estados Unidos, Rusia o Irán, que fabrican y usan bombas o misiles nucleares y que deben ser igualmente rechazados. Entendamos de una vez que nada justifica una guerra, que solo trae muerte y dolor. El mundo debe entender que la mejor forma de vivir es en paz. Hace millones de años, en nuestro planeta había solo un continente, llamado por algunos científicos Rodinia. Después de muchos años, esta gran masa de tierra se fue fragmentando y se formaron los continentes que hoy conocemos. Pero al momento de esta separación, muchos pedazos de tierra se perdieron en los océanos. Y hace unos días, un equipo internacional de científicos encontró uno de estos pedazos perdidos y lo llamaron Mauritia. Tiene cerca de 60 millones de años, cuando en la tierra aún vivían los dinosaurios. Los científicos seguirán investigando para conocer más sobre este curioso microcontinente, porque actualmente hay muchos otros fragmentos continentales esparcidos en el océano. La música pop coreana, conocida como el K-pop, ha invadido ya hace algún tiempo nuestro país. Y esta vez llegó a Lima, Kim Hyun-yong. El cantante más querido y popular del K-pop, quien dio un conciertazo e hizo delirar a más de 2.000 fanáticas. Inició el espectáculo cantando sus canciones más conocidas, como Please, Kiss Kiss, Smile y la canción más esperada por todas, Because I'm Stupid. Sin duda, fue un día inolvidable para todas las fanáticas del K-pop. Y no te olvides que puedes encontrar más de 1.700 historias preparadas especialmente para ti en nuestra página web www.napa.com.p Y además nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube que está apareciendo en nuestras pantallas. Y también recuerda que nos puedes buscar en el Facebook y en el Twitter donde tus comentarios y sugerencias serán bien recibidas.